El gobernador del estado Anzuate, Guinelson Moreno, repudió los actos vandálicos que se suscitaron en la Universidad de Oriente la noche de este miércoles, donde fueron quemados tres autobuses que prestaban servicio como ruta estudiantil. A pesar de que no eran utilizados y que eran simplemente chatarras, nosotros repudiamos ese hecho porque son bienes del estado, son bienes de la universidad y bajo ninguna circunstancia no aceptamos que grupos inescrupulosos los hayan quemado. Acotó que las unidades estaban desincorporadas desde hace tres años. Asimismo, anunció que conversó con el viceministro de Transporte para donar a la UDO tres autobuses. Para que se lo entreguemos a la universidad en condición de, para que lo operen ellos y lo administramos nosotros. Esta información fue ofrecida durante la entrega de memoria y cuenta del ex gobernador de la entidad Aristóbulis Turis, correspondiente al año 2015, donde el actual mandatario regional indicó que el monto aproximado fue de 11 mil millones de bolívares y fueron invertidos en obras sociales e infraestructura. Desde el Estado, Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.